En casa siempre hay música, nos cuesta ponernos de acuerdo. Somos de territorios totalmente diferentes, yo soy del mundo de rock. Y yo en cambio pues soy muy de música indie y encima he bailado flamenco toda la vida. Vamos a ir en el coche y quita ese USB y pone el niño, no, déjame un poco más, vaya mierda tienes, no sé qué. He ido descubriendo grupos más tranquilos, música más tranquila y es donde ya hemos llegado al punto medio con Sara. No me habéis visto bailar y flamenco menos, pero bueno, siempre se puede hacer un esfuerzo una noche extraña. Espero que sea una fiesta. Tengo ganas. Tengo ganas. Él es, para mí es súper simpático, es natural, es él. Sara lo mejor que tiene es la alegría, es muy, muy alegre. Su compañía, hombre, estar con él es estar a gusto. Estoy tranquila cuando está él. Me cuida muy bien y a mí me aporta muchísimo. Es muy inteligente y sí, es que lo tiene todo. Tengo ganas. 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 ¡Gracias! Que sigamos siendo así de felices, que es lo que yo quiero y espero. Empieza otra etapa en nuestra vida y que leña al mono, como se dice. ¡Gracias!